Allá en lo alto de la sierra Se sienten muy orgullosos de su bicho acán querido Estado de bellas hembras, de mi México querido Sus hombres son gallos ninos, lo confirmo en mi corrido En todo México entero, que haya por el extranjero Han sido reconocidos, por la prensa y noticieros Como los más destacados, son los capos cristaleros Como me gusta cantarles, a las personas de acción Allá por tierra caliente, son purito corazón Espirraza michoacana, no le temen al panteón Es orgullo inquebrantable, de todito michoacano Llegar a ser respetados, en cosas del contrabando Desde el chico hasta el más grande, ellos se tienden la mano En todo México entero, que haya por el extranjero Han sido reconocidos, por la prensa y noticieros Como los más destacados, son los capos cristaleros Sonidos de espiritualidad, son los capos cristaleros De ser detenido listos Con los más contestados, son los capos cristaleros Sonidos de espiritual규� inequalities Sonidos de espiritualidad Después de su frente, son los más destacados